Música Y te invito a bailar, a gozar, este nuevo estilo musical Junto a Carlitos Gallegos y la dueña de tu vida ¡A ti te sobra a mí! Música Nunca mi suegra a mí me quiso, muy bien lo sabes amor Por su desprecio, vive sufriendo, nada calma tu dolor Ya no estés triste, amor de mi vida, tu madre tiene que entender Que tu destino era amarme a pesar de otro querer Ya no estés triste, amor de mi vida, tu madre tiene que entender Que tu destino era amarme a pesar de otro querer Música Aunque sus nietos no usted los ignore, aunque a mí no me pueda ni ver Sabe suedrita, su hijo me adora, siempre seré su mujer Aunque sus nietos no usted los ignore, aunque a mí no me pueda ni ver Sabe suedrita, su hijo me adora, siempre seré su mujer Juanito Yancha, aquí está, una de tus inspiraciones Pa' que lo disfrutes, junto a la suegra y la ingrata ¡Anita Sotarín! 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 Si mi suegra nunca me quiere, nada tengo que perder Aunque a su hijo le desherede, nada se puede hacer Todos sabemos que en esta vida no todo es felicidad Un día se goza, otro día se llora, nadie lo puede evitar Todos sabemos que en esta vida no todo es felicidad Un día se goza, otro día se llora, nadie lo puede evitar Aunque a sus nietos usted los ignore, aunque a mi no me pueda ni ver Sabe suedrita, su hijo me adora, siempre seré su mujer Compadrito, no se irá de la fiesta, porque recién acaba de llegar Anita Sotarín A cantarle a la suegra ingrata Aunque a sus nietos usted los ignore, aunque a mi no me pueda ni ver Sabe suegrita, su hijo me adora, siempre seré su mujer Aunque a sus nietos usted los ignore, aunque a mi no me pueda ni ver Sabe suegrita, su hijo me adora, siempre seré su mujer Amén 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 Gracias.